Esta historia es lamentable. Ocurrió en Bosques de San Sebastián. Tras una discusión por un percance vial, el conductor del auto gris Mercedes Benz atropelló a la mujer de negro que reclamaba por el accidente. Los tripulantes del otro auto involucrado se habían bajado para confrontar al conductor y se hicieron de palabras. Cuando el hombre trató de irse del lugar del incidente, la pareja se colocó al frente del auto y golpearon el cofre. De esto desató la ira del conductor, a quien no le importó lanzar a la mujer al suelo. Y la persona ya arrancó el carro y no sé si se quiere huir. Se quiere huir. Se quiere huir, la verdad. Ahora está atrás. ¡Me están atropellando! ¡Me están atropellando! ¡Espérate! ¡Me están atropellando! ¡Me están atropellando! ¡Qué barbaridad! El conductor del Mercedes Benz fue detenido cuadraza adelante en el bulevar Xonacatepec, mientras la mujer fue trasladada al hospital para recibir atención médica. Los dos autos quedaron asegurados mientras se determinan responsabilidades.